De vuelta en Market, Economía y Negocios. La Dirección de Compras y Contratación investiga el proceso de licitación para la compra de jeringuillas para el COVID-19, que fue cancelado este fin de semana tras denuncias de sobreprecio. Como cuenta nuestra compañera Jennifer Peña, el director de la institución, Carlos Pimentel, dijo que se indaga para dar respuesta al país sobre por qué se manejó de esa forma el controversial proceso. Ante la andanada de críticas, el Ministerio de Salud Pública canceló un proceso de licitación de jeringuillas a 25 pesos la unidad, cuando el precio era a 3 pesos. Carlos Pimentel, de Compras y Contrataciones, dijo que ese caso no se quedará en el aire. Nosotros hemos señalado que de acuerdo a nuestras competencias, estaremos o iniciamos un proceso de investigación de ese proceso de urgencia, una investigación que es de tipo administrativo, que es la competencia que tenemos, pero también el Ministerio Público ha anunciado que ha iniciado una investigación también y como en otros casos que vinculan las contrataciones, pues estaremos colaborando y coordinando esfuerzo con el Ministerio Público en relación a... Pimentel rechazó que otros casos de alegada corrupción se estén investigando en el Ministerio de Salud. En los actuales momentos, no. Ese es el proceso que, de acuerdo al monitoreo preventivo y el seguimiento a las informaciones vinculadas a las contrataciones públicas que realizamos desde esta dirección, pues le estuvimos prestando la atención debida, sobre todo porque los procesos de excepción, en este caso los procesos de urgencia, requieren un mayor nivel de monitoreo por las características que tiene y además los riesgos que pueden presentar procesos de esta naturaleza. Sin embargo, Carlos Pimentel reveló que compras y contrataciones monitorea la compra de otras instituciones, como es el caso de Educación. Gracias a la bella Jennifer Peña, madres y padres de alumnos de escuela mantienen opiniones divididas en torno a los apretos del Ministerio de Salud Pública de iniciar en este año, en lo que queda del año, las docencias presenciales. Una historia de Víctor Erasco. El Consejo Nacional de Educación tiene pautado presentar la próxima semana un cronograma para que los estudiantes retornen gradualmente a las aulas. Para algunos ciudadanos, retomar las clases presenciales en los actuales momentos implica un alto riesgo de que se produzcan contagios de coronavirus. No sería bueno, no sería bueno que como cada día hay más personas contagiadas, que los niños asistan a la escuela. Porque hay mucho brote, hay mucha contaminación todavía. No creo que eso está bien. Otros respaldan el protocolo que pretenden implementar las autoridades educativas y que promueven grupos del área privada como El Conect y Educa. Y para tener el niño ocupado, es mejor que estén en la escuela, porque así ellos duran su rato en la escuela y un rato en la casa, porque siempre las madres trabajan y los padres también. Y tenerlo en la casa, eso es tenerlo en la delincuencia totalmente. Entre los ciudadanos consultados, algunos consideran que el Ministerio de Educación no debe aceptar presión de sectores que solo buscan defender sus intereses económicos, aunque se ponga en riesgo la salud de la población. Yo no estoy de acuerdo. Todavía hay mucho COVID en este país y deben tomarse las medidas. Ahora, de que ya las clases presenciales se pueden hacer ya para el tiempo que corresponde, creo que sí, pero para ahora no creo que sea prudente. Los Ministerios de Educación y Salud Pública iniciaron este jueves la vacunación contra el COVID-19 a 243.822 personas vinculadas al sistema educativo como un primer paso para el regreso a las escuelas de alumnos y maestros. Gracias, Víctor Erasme. El Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación iniciaron este jueves el proceso de vacunación del personal docente con el propósito de posibilitar el retorno gradual a las clases presenciales. Yoran González está en directo desde la Universidad Pedro Enrique Sureñe nos adelanta que un total de 80 maestros del Distrito Escolar 1504 fueron vacunados en la primera jornada de vacunación de maestros. Gracias, buenas tardes. Ciertamente, argumentando que la viceministra de Salud Colectiva y Belices Acosta fue mal comprendida este miércoles cuando sostuvo que los maestros no se les vacunaría de manera preferencial, sino por rango de edad, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó el acto en el que se inició el proceso de vacunación de los docentes. La aplicación de las vacunas contra el COVID-19 a los maestros inició este jueves en el Distrito Educativo 1504, donde existen unos 3.414 profesores, de los cuales 80 de los niveles inicial y básicos recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Universidad Pedro Enríquez Sureña. Que vengan a vacunarse, que no es solamente el sustico, pero después de ahí pueden venir a vacunarse, de verdad que sí. Este proceso de vacunación que iniciamos en la mañana de hoy en este Distrito Escolar, con 80 docentes de los niveles inicial y básico, es un proceso que no se detendrá, que continuará en todo el territorio nacional. La vacunación de los maestros se ejecuta con el propósito de que el Ministerio de Educación pueda poner en marcha un plan de retorno gradual a las clases presenciales. Esto, a decir del ministro de Educación, Roberto Fulcar, se hará tomando en cuenta el comportamiento de la pandemia, los protocolos sanitarios y posterior a la vacunación del personal docente. Iniciamos un proceso gradual, paulatino, escalonado y bajo consentimiento. Bajo consentimiento significa que cada estudiante que pertenezca a un grupo de los que van a iniciar gradualmente el retorno a las aulas, debe contar, si es menor de edad, con un consentimiento escrito de su familia, comprometiéndose con la decisión de que los niños y las niñas asistan al inicio del proceso de retorno a la clase. Los maestros serán vacunados por fase y tomando en cuenta su nivel de vulnerabilidad, hasta cubrir unos 243.822 que componen todo el sistema educativo. Con esta información, retorno al estudio. Gracias a Yolan González. La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guante, acusó al sector empresarial de chantajear, presionar y manipular al Ministerio de Educación para el retorno de las clases presenciales, aun cuando las condiciones no están dadas. La presidenta del gremio, Cagrú, por los profesores, negó que en la reunión que sostuvieron en el Congreso Nacional de Educación, en el Consejo Nacional de Educación, se haya aprobado el regreso a las aulas y dijo que la información fue manipulada. Sabemos que vamos para las aulas, claro que sí, pero tiene que ser sobre la base de crear las condiciones para eso. Hay que elaborar los protocolos, obviamente, la DP es parte de la mesa técnica y ahí estaremos. Pero ese cronograma que se va a elaborar tiene que ser tomando en cuenta que hayan vacunados, que se replane la curva y que se arreglen las escuelas, que haya por lo menos algo. Guante señaló que la aplicación de la vacuna al personal docente no es suficiente para la vuelta a la presencialidad, explicando que para el retorno de las aulas es necesario, además, que se aplane la curva de contagio y se condicionen los planteles educativos. Advirtió que ante un eventual colapso del sector educativo por contagios de COVID-19, los empresarios serán los primeros en lavarse las manos. El presidente de la Federación de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, José Díaz, valoró las medidas tomadas desde el Ministerio de Agricultura, las cuales, según afirma, han dado respuestas a las quejas del sector agropecuario y comercial. Aseguró que productos de consumo diario, de los cuales los gremios comerciales se quejaban hace semanas, han presentado bajas importantes. El presidente de FENACER coincide con Iván García, de la Federación de Comerciantes de República Dominicana, quien asegura que si los precios de los alimentos de la canasta vaga continúan la tendencia que llevan, los dominicanos los adquirirán con mayor facilidad. Pero eso es en el decreto del Ministro de Agricultura y en la lista de ellos, porque cuando te falo colmado, la situación es diferente. Es para arriba que van. A propósito, terreteros de Jaina, provincia de San Cristóbal, revelaron que aumentan los incrementos de los artículos de ese sector. Veamos una historia de Víctor Erasmo. Como si los aumentos que se están registrando en los productos de la canasta básica no fueran suficientes, los dominicanos deben lidiar ahora con incrementos en una serie de artículos que se utilizan en la construcción. Sí están subiendo de precio. Y feo, muy feo. La gente se queja mucho. ¿Están subiendo algunos productos así de precio? ¿Cuál, cuál? O el cemento, la varilla, el cartón piedra, todo lo que tiene mayor demanda en el mercado. Las alzas en algunos artículos ferreteros están provocando disminución en las ventas, según señalan empleados de esos negocios. Están subiendo más o menos un 15%, un 25% así más o menos. ¿Y la gente? ¿Están comprando igual? Ha bajado un poco, como en ese mes, ha bajado un poco la venta. Algunos atribuyen los aumentos al comportamiento alcista que han mantenido los carburantes durante los últimos meses. El combustible sube, usted sabe que realmente todo se dispara, y viendo cómo podamos aquí. ¿Y a cómo estaba la funda de cemento cuando tú estabas haciendo la construcción? Yo la compraba a 340, a 340, y está a 420, 400. Representantes del sector construcción han advertido que de continuar la tendencia al alza en los insumos de la construcción, se incrementarán los precios que los dominicanos pagan por las viviendas. Gracias, don Víctor Erasme. El mundo, si la cosa es así, yo me voy de aquí. Me voy. Te tiene tu poseo por día. Todo listo, compré mi ticket. Me voy en las noticias económicas internacionales. En Alemania, el Producto Interno Bruto de Alemania cayó en el año 2020 un 4,9%, una décima menos de lo inicialmente anunciado, precisó la Oficina Federal de Estadísticas de Statis, que actualizó el dato el último trimestre de este año. La economía alemana creció en los tres meses finales del 2020 un 0,3% y no un 0,13% como se había anunciado previamente al publicar un dato adelantado a finales de enero. Nueva York. El fundador de Microsoft y filántropo Bill Gates dijo que la meta de lograr unas emisiones netas de carbono cero para el año 2030 es completamente irrealizable e insistió en que el mundo necesita un periodo de transición de tres décadas. Gates fue entrevistado en el programa Fox News Sunday de la cadena Fox News sobre su nuevo libro Cómo evitar un desastre climático, en el cual urge a eliminar los 51 mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero actuales antes del 2050 para evitar una catástrofe. En Chile, el cobre rompió la barrera de los cuatro dólares, la libra, por primera vez en casi diez años, en tiempos en que el metal vivía su superciclo. El cobre inició la semana marcando un alza de casi 3% en la bolsa de metales de Londres, escalando a 4,11 dólares la libra, su valor más alto desde el primero de septiembre del año 2011, cuando se cotizó en 4 dólares con 12 centavos la libra. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. ¡Gracias!